que hay amigos de rancho la amenaza por fin llegamos a te patitlán y vamos a ver que hay vamos a hacer el recorrido y a ver que amigos nos encontramos acompáñenme y también nos encontramos con este primo de que nos llama tu credero maico de dolores hidalgo ahí está trajo su giro plata que no lo vas a llevar a participar no es que no participa por qué lo compraste a ver muéstranos lo primo para verlo que chingón déjame hablar ahí está siempre cuando voy a las expos pregunto pues el precio cuánto te costó tu gallito con unos mil quinientos dos mil pesos dos mil bolas te costó mil quinientos la neta mil quinientos ¿quién te lo vendió? ¿qué rancho te lo vendió? ¿o qué credero? credero este Valdivia ahí está el primo Valdivia ya se chilló no le gusta ¿qué más compraste primo? nada más ¿ese? está bien chingón escúrese el mero creador ya es el mero machín ahí está canaleo buena compra también estamos con el buen amigo Ricardo nos encontramos siempre venimos y nos tomamos una foto acabo de presentar aquí a sus familiares mucho gusto un placer también saber que hay gente que le gusta tanto los gallos ¿verdad? ¿verdad? vamos a tomarnos la foto mira aquí estamos tenemos compas de Atotonilco que acaban de comprar unos gallitos ¿verdad? ¿cómo se llama su credero frío? no, es Atotonilco ellos no se han deseado su credero ah bueno yo pensé que venía con ustedes y ahí yo me resbalé güero está de disculpar a ver güero ¿ustedes de dónde viene güero? de San Juan de los Lagos ah de San Juan, miren vamos a ver sus gallitos este está calonchito este pero al rato se le repara el primario ¿y ese qué güero? ¿lo jodas de comprar o qué onda? ¿simón? este es como parece como de estos... canelo canelo ¿verdad? sí y aquí traigo la pudirica ahí está la hembra a ver yo te ayudo en mi rancho tengo un púlico y la tengo con una canelita también y aquí traigo dos negras pechárselas a Atotonilco es todo mi güero ¿cómo se llama tu credero güero? eh no, no tiene nombre no tiene nombre vamos a ponerle el güero canelo estás bien güero mira como tu gallito canelo ¿eh? tan chido los otros negros ¿me lo muestro o qué onda? eh sí arre ahí va el güero el güero es aventado luego no se ve que es aquí de los altos aquí la gente de los altos son muy bien aventados siérale güero es todo güero yo te ayudo ánimo a ver vamos a ver el otro vamos a ver qué reliquia qué 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 chula ¡ah! esa es la chida una negra patacorta miren qué bonita pluma tiene oh está chida güero eh sí pero trae no es negra completa trae ciro pero esta ya... viene de gira viene el güero está pesado se ve que le halla échamela güero yo te la agarro échamela güero hay que ayudarle a ver mija me echa el paro ya no trae ya no trae ya no trae esa viene pura negra sí está bien ¡ah! mira qué chulada güero esta eh es para un witten que tengo órale mira esta es una que retinta ¿eh? qué es güero a ver ilústrame qué es esta es como una rayadita para colorada es coloradita no güero pochido eh bonitas compras llegamos a la parte donde está el famosísimo calzonazo y aquí es donde están vendiendo la gallina siempre voy a preguntar tratar de preguntarles por más precios de gallos para que cuando vengan a este tipo de exposiciones sepan cuánto sale primo ¿quién vende este mero? ¿cuánto la la transilvana la es mil flores no? sí así es ¿cuánto sale la mil flores? 400 400 varos mira qué chulada es patita media no era corta así te la diera más cara ¿cuánto saldría pata más chica? no no 800 800 pesos mil pesos andan más o menos 800 ok ¿y es el coloradito? es 90 400 ¿cuánto vale el pinto? 1500 vale 1500 pesos dice aquí el amigo ¿cómo se llama su criadero jefe? gallo de plata gallito de plata gallito de plata un pintito ¿y el blanco? 700 pata media ¿verdad? no es corto ¿cortito también? sí es corto arre 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 está bien jefe gracias está bueno miren aquí está ¿cuánto vale la galliva primo? este lo hace en 700 ¿es gallito? es un pollo un bus un bus son los de moda ahorita son los de moda ahorita el bus en pata corta ¿verdad? es chido miren nomás su primo parece que vende anillos ¿los está anillando ahorita o qué? compré compré anillos sí ah pues ahí está el bus pata corta ¿y este para qué lo tienes? ¿para pesar el gallo o qué? para pesar para que la gente se vaya más contenta ah miren ahí tenemos se llaman esos son unos cuay unos cuay ¿cuánto vale el cuay? la pareja 15 esos no las vende esos no los venden ¿y este colorado? 1300 el par 1300 el par aproximadamente como 650 pesos un cenizo o lavanda ahí viene el primo a traer va a sacar un cenizo o lavanda ah chingada ese color no lo conocía órale este es así es más relajito ¿es pata corta? es patoncito es patoncito un cenizo o lavanda ¿vienen de pata corta? viene de pata corta no pero el primo saca este porque sabe que es el de moda ¿verdad? sí no es que este se me va no tengo jaula sí sí que más relajo ¿cómo dice que se llama su querero? los dos pollitos los dos pollitos los dos pollitos ah de azteca los dos pollitos ya está vamos a seguir preguntando jefe gracias eh ya estamos aquí en expo nos encontramos unos camaradas y van a tomar unas fotos ¿me dicen? la gente se siente chido ¿eh? de parte adicional este es muy bonito también son de los colores que ahorita aquí la a veces agarran de moda algún color y este está bonito no sé si este ya acaba de salir de reproducción está muy frumoso está de buen tamaño se me hace muy bonito el callito por más no sé que edad tenga aquí dice jesús 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 plata ¿cuánto vale giro plata jefe? barato ¿cuánto es barato? 8 pesos a 800 ahí está chido pata media como que el señor sí ¿ese? 1500 1500 1500 la pieza órale ¿no? el señor trae precios algo elevados gracias ahí tenemos otro piro plata bonito pata media otro coloradito también pata media acá traen un barretito bonito este está bien bien barranadito el primo trae un encargo mío vámonos ahí el primo lo andaba buscando déjenme les digo ¿cuál es? ¿el cual? ¿este? miren un compa le voy a platicar esta historia un camarada de texas me pidió que le recogiera unos gallos y voy a voy a recogerlos ahorita les va a tocar ver aquí el cotorreo nunca hago eso para que no se no se emocionen solamente porque pues el amigo tengo una buena confianza y me los va a entregar ¿cuáles son primo? eso es un agasaki es un agasaki a ver sáquelo jefe para que lo vean es un agasaki ajá y es bravo eh la esta es la característica de los nagasaki es porque están bien como bien compactos ¿ah? está bonito el nagasaki ¿qué edad tiene el nagasaki este? ah no me dijo ¿no le dijeron? ok yo siento que un año año y medio va a puyón todavía va a puyón eh ¿así son de este tamaño el nagasaki o está más grandote? no así son ahí está pues vamos a llevar este nagasaki es un encargo lo van a ver ahí en la gallera y también me voy a llevar este otro que está que lo va a sacar ese es un calabacito también bonito patita bien chiquita ah sí está patito chiquita y ahorita pues vamos a echar ahí a la huilila más no pero no la dejé pero ahorita me la voy a llevar bueno también con otro gran amigo que le encantan los gallos ahí estamos poniéndonos de acuerdo ¿ah primo? así es va a comprarse una gira y ya le dije pues que también me interesan los giros y pues ahí vamos a estar en contacto ¿ah? sí sí ahí estamos en contacto para lo que se ocupe sí la neta siento chido y no me canso de decirlo que la gente llegue y pues tire paro y se saluda y se animen a tomarse una foto conmigo y otro más de la familia gallística este compa que me visitó la gallera vino a recoger unos gallos que le trajo el amigo aquí mi muchacho el de la carrilla y que dicen que es mi hijo le viene a entregar este gallito que es blanco no ese es el que me vas a prestar a mí ese que me va a prestar a mí es su semental pata media pero bonito este lo vamos a hacer con la perladita mi hijo y cuáles son los que le trajiste aquí al camarada así se nos tratan el krill hijo no me asusten no digas que no lo trajiste metelo constancia trajo un pollito krill patita cortita y ese blanco también pata medium ahorita nos vamos a llevar también y es el es el amigo de creador ascenso que más trajiste esa gira la que le voy a llevar para mi gira plata miren ya está ahorita no se ve tan tan acá con tanta estampa porque acaba de estar en reproducción pero de unos animales tan bellos miren aquí está los estragos de la batalla ya que ha llevado encima nos echamos a la huilila y trae ese krill también ojalá ese es ese ven ahí está el primo ese krill también nos echamos en la transportadora vamos a ver cuánto cuánto es lo menos primo 600 amigos más barato está acá una quina 500 pesos no una quina 600 amigos no sale una quina una quina 600 600 no quiere el vato espérate es que si luego no participan las expos una quina 700 una quina primo se ve hasta Texcoco una quina va de Guadalajara Texcoco ahí está es un orgullo que se lleven sangre de aquí para allá una quina no 600 500 mira es credero costa si no de verdad si pues de veras una quina tío no una quina tío mira 600 estamos en la tratada no quiere una quina una quina una quina pero ya va bien cuajado ya va bien cuajado tío ya va bien cuajado 500 500 tío todo lo que traigo no quiere tratar el tío una quina tío una quina una quina una quina una quina y no quiere el tío no como estamos en el estirale y aflojale chingues otra tequila y ahorita se afloja es como los zapatos vamos a ver otras bueno pues no quiere el tío ni modo no se hizo la machina no se hizo acá el calzonazo y vinimos con el zar de la venta la famosa morusa jorge jorge ahí está él vende bebederos y vende nidos y todo y ahora tiene estos también muy queridos este le dicen chocolates calabazos y trae un splash un giro plata y trae también una gallinita pata media y se las vamos a ver señor jorge cuánto vale el giro y la gallinita cuánto vale 800 es pata corta y la voz le estoy dando 400 es patita milita ahí está ese señor me ha vendido gallos y ahorita vamos a ver si le volvemos a comprar trae siempre trae puros del médico vamos a ver si le gustan aquí a ahorita nos están mostrando también esta gallinita que ya es adulta pero esta tiene una consanguinidad por eso tienen este caminito son animales mucho muy pequeños con un peso pues muy muy también muy chico es algo que también se da entre los gallitos cuando ya están consanguinios por eso es importante pues cuando uno viene a comprar preguntar porque se puede llevar una ave mucho muy 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 pequeña pero es por consanguinio y es donde tenemos que tener más cuidado porque cuando son consanguinios es más difícil que puedan criar o que se puedan reproducir ahorita estábamos viendo ese gallito que está muy 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 plumoso mucho muy plumoso tiene tiene sus seis plumas en la cola las reglamentarias lamentablemente pues si los metieran a una a la expo aquí de gallos aztecas no pasaría porque el tamaño de su pata es algo algo grande aquí de que le dice la almohadilla hasta abajo pasa el estándar que ellos utilizan aquí en aztecas pero estos gallos son los que se tienen que trabajar los famosos que dicen vamos a trabajarlos con gallinas pequeñas para que puedan reproducirse este es un tip que nos da aquí nuestro compa jorge castellanos que él siempre se ha dedicado a la compra y venta de animales y pues que en ocasiones te pasan algunos tips continuamos aquí en la compra en el calzonazo como yo le digo estamos buscando la chida para llevarle a un camarada este gallo negro me encantó a ver si me lo llevo señora 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 usted vende aquí o quien vende aquí o no hay para irme amigo ahí está el compa contando billete ya no cuente tanto billete primo cuánto vale doscientos dos mil pesos dos mil pesos y lo menos ya para que no se le la di a la carga vamos a ver si acá lo engatusamos pero no más el puro gallo sin la gallina no no está vendiendo y se ve pues que no le interesa mucho venderlo primo lo puedo ver lo puedo sacar este gallo está bonito este negro voy a llevar para un camarada que me pidió que le compre a gallo a ver a ver que edad tiene primo este gallo que edad tiene primo este gallo tiene como nueve meses es de este año entonces cuánto lo menos cuánto lo menos nooo a ver tiento estancia con ganas de tratar en la verdad en la mente Estos gallos también vienen de Zaguayo, ahí están los mejores negros de Zaguayo ¿Cómo se llama tu gallera, primo? Criadero Ábalos Criadero Ábalos Y miren qué chulada de negro No quiere tratar el primo, ¿cuánto lo menos, primo? Tira paro, es que me lo están dando como ya como de agencia Ya está correteado Está correteado Estos gallos, no es una palabra, pero es un hijo de p*** Porque viene en Zaguayo Así dicen los de Zaguayo Hay una frase allá en mi pueblo que dicen ¿Cómo dice? Arriba el guacamayo, hijos de p*** Y no soy de Zaguayo Así dicen, amigo mío Y por eso me acuerdo que de Zaguayo Aquí en Jalisco nosotros decimos güey Y en Zaguayo dicen así Pero es como de cariño, ¿verdad? Sí, es lo mismo, es lo mismo Primo Para, tire paro, me lo voy a llevar Te voy a dar 1500 Tire paro El duro, el compo este de Zaguayo Y ahorita que oberen el video ya trae la carga a la diada Y ni así quiere Vamos a hablar aquí detrás de cámara a ver si jala Espérenme Pues miren, el PRI no se quiso bajar Se bajó mucho, muy poquito Se lo acabo de comprar en 1800 pesos A ese gallo negro Ahorita lo vamos a ver Quedó chido Ese gallo se va a ir hasta Texas Bueno, se va a ir a Guanajuato Pero un rato se va a caer en mi gallera Digo, es un favor que le hice a un camarada Que confió en mí Y que le compré ese gallo El credero se llama Credero Ábalos Listo Le doy 2000 pesos Y me regresa 200 pesos Le vamos a llevar ese gallito Ahorita se los muestro en su tomito Para que vean como Que chulada de gallo Ahí está la chulada de gallo Muy plumoso Brillosito Miren Cola trae 6 plumas De cada lado La neta si está bien chingón el gallo Vamos a ver Si les gusta a mi camarada Y si no yo me lo quedo Chingón el gallo Credero Ábalos Si ustedes quieren comprarle Del Zaguayo Y bueno ya no les voy a hacer la grosería Porque luego ya Me censuran el video Pero ahí está Ahí está Ese se va a llamar Ya le tengo su nombre Se va a llamar Caballo de Guerra Ahí está Aquí en el calzonazo Y siempre si se hizo La compra de ese otro giro Este giro Ese Sale padre De la morusa Bueno era Y ya se lo acaba de vender Aquí a A este compa Y aquí está corriendo el billete Ahí está Entonces Muestra pues tu gallo Y viene desde Texcoco Y se lleva puro gallo Tipo Azteca Sugiero ver Ponlo así Mira Para que la vea Ahí está Bien hermoso también Tiene su Paquerillas y todo Y otra venta más De la morusa Con esta suma 300 mil ventas De gallos Miniatura Azteca Lo conocen Como el mesías El mesías De la venta De miniatura Azteca ¿No es eso? Sí, sí Al igual Todos los niños Ya está Y aquí están Otros que son Ya de raza Que son No me acuerdo Si son sedosos Hay de todo Hay Pues de todo Estos son los Que me acabo de llevar Yo un gallito De estos Voy a preguntar ¿Cuántos son las gallinas? Toma Aquí Aquí ¿Quién vende, primo? Nadie Agarra y corra ¿Cuál? El de rojo ¿Quién es? ¿Cuál es este? Ah, sí El mapusa La de 100 mil costó ¿El muchacho? ¿Quién vende aquí? ¿Tú? ¿Cuánto vale La gallina? ¿Cuánto? La pura gallina No, no La pura gallina Ahí viene El gato Primo ¿Cuánto vale la gallina? ¿Cuánto? Anda la chingada Acá me lo daban De 1.500 Y ya me lo tuviste Mil leches ¿Neta? ¿El señor? El señor me dijo No más que una gallina ¿Cuánto vale la gallina? Pero dijo que el par ¿Cuánto? Primo ¿Quién pues vende aquí? ¿Tú? ¿El? Que no se sabe Los precios Dice que vale 2.500 Si tú me la dabas En 1.500 Tampoco subió 1.000 De pasar a la voz No sean carajos No No, como que Quiero mucho dinero 2.500 Quieren por la Por la Nagasaki Entonces no se hace Dejenme seguir buscando A ver si encuentro Nagasaki Pero creo que era La única persona Que esta vez Trajo Nagasaki Pues bien Pues bien Este gallo que les estoy mostrando Es un splash Me gustó mucho Le pregunté a la persona esta Que si me lo vendía Me explicó de una manera Muy acertada ¿Cómo podría yo cruzarlo O sacarle otras crías Por cuestiones Que le dio un poco de pena Me dijo pues que no lo grabara Y pues voy a respetar Lo que él me dijo Pero si Si se logró La machaca Con el del señor De los angeles Si le compramos el gallito El gobierno va a ayudar Para modelarlo Miren es Un gallo Que su plumaje En la cola Está como el negro Que ahorita vieron Que lo compramos Vean Pone tu mano Más o menos Para que vean tamaño Una pluma Plumosísimo El gallo Así se llama Splash Y también nos llevamos La gallina El señor Nos está Me dio una cátedra La neta Sabe muchísimo De gallos Eso los recomiendo También De aves Y está hermosísimo El gallo Y este también es para Para mi compa Leo Que uno había hecho Su nombre Pero también es de él El negro Y este Splash Que pues se los compré Para llevárselos A su credero En Guanajuato Pues espero les haya gustado Este paseo Por el calzonazo Hicimos compra Estuvo bien Llevamos varios animales Y vamos a esperar Que más Ahí sigue la gente En la compra Venta Paso Y entrega De animales Esto fue Este El calzonazo En Tepa Y Espero les haya gustado El video También vamos a subir Como saben Donde están todos Los gallos Los Estos Los Que fueron de exposición Y los de exhibición Vamos para allá Y Gracias por suscribirse Nos vemos Nos vemos A la luz Un saludo Estamos todos Gracias. Gracias. Gracias.